Yamilka, te tengo una mala noticia, pero no me pongas esa cara, Yamilka, que yo estoy asfixiado igual que tú. Yamilka, empezó la temporada de apagones este año, y yo, Yamilka, ¿qué estás haciendo? A ti la oscuridad te pone más rara, la que me espera a mí, que aquí los apagones en este país tienen más temporada que de Walking Dead. Así que cógelo con calma, Yamilka, 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 ¿qué me quieres decir, Yamilka? Que no hay estabilidad ni equilibrio en nada, yo lo sé, Yamilka, yo soy víctima igual que tú de este sistema, y yo también estoy perdiendo los mejores años de mi vida. Así mismo, dando vuelta en el mismo mierdero, 63 que había llevamos, y así, así mismo, marcha atrás como un cangrejo con contrapeso en el culo, Yamilka. Yo también veo los mismos problemas que ves tú, tú te crees que yo estoy ciego. No, 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 aquí no va a haber salto en la economía ni nada, aquí los que estamos atrasados en saltar el charco somos nosotros, Yamilka. Pero yo nunca esperé que reaccionaras así, lo único que te estoy diciendo es que empezaron de nuevo los apagones y darle con la estabilidad y el equilibrio. ¿Qué estabilidad y equilibrio valen en este país, Yamilka? Un país con bloqueo interno y que en la parte externa no pagan ni las deudas, Yamilka. Mérame un favor y baja la pata esa que vestía blanco en pleno apagón, parece una lámpara recargable y los bichos tiran pa' la luz, Yamilka. Después no me llores cuando se te llenen las verijas de mosquitos pa' la pin... Un pleno apaga. Un pleno apaga. Un pleno apaga. Un pleno apaga. iftar, qualified porque dorme haven estat abguyater care, un pleno apaga Р atdaá. Gracias por ver el video